Vos que pensabas que los dedos no se podían unir y bla 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 El Fernet y la cerveza son buena compañía esta noche Así que, ya sabés Dejá los sorbetes esta noche Y llamá a tu novia Pero no para ver una película Dejá ese maldito control Porque llegó el momento Del amor Los sentimientos El agua La Coca-Cola El Fernet La cerveza El control remoto El sorbete El vaso con Fernet La guitarra Y Rodrigo El romántico El más romántico De nuevo muchas gracias a todos por venir Y les pido disculpas porque Nunca escuché incoherencias tan grandes Y tan de seguida Pero bueno ahí va Pero bueno ahí va Pero bueno ahí va Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como a un amigo más Como algo de siempre Ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Amores locos Tengo todo Exeputir Y el sabor De tu piel Besa como el sol De tu piel Que absurdo el día En que soñé Que eras para mí Y la humedad de tu piel Como y la humedad de tu piel Como has hecho Porque sin Seguir las huellas De tu olor No como Tu amor Tu amor Tu amor Se ve Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Pues tengo todo Menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo Exeputir Y el sabor De tu piel Besa como el sol De abril Que absurdo el día En que soñé Que eras Para mí Tengo todo Exeputir Y la humedad De tu piel Tu me has hecho Porque si Seguir las huellas De tu olor Loco por Tu amor Gracias Totales Soy un bombón Soy un bombón Mi Warriors Un bombón En Me B Música Gracias.